¡Ah! ¡Aquí va! 14-0, dos lesionados nuestros y cuando empezamos a recuperar, empezamos a llegar e intercepción de Evo ¡Chau! ¡Vo! 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 ¡Bien, carajo! ¡Ay, me lo comí! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dale vos! ¡Qué enano! ¡Buen, buey! ¡Buen carajo! ¡Bien Rodri! ¡Arribo! Que desmold, pero lo derrumbá ¡Arribo! ¡Arribo!! ¡Arribo! ¡Arribo! ¡Puenísimo!